Y aquí estamos nuevamente señoras y señores, todo pasa muy rápido, la Copa América ya está atrás y aquí estamos con ustedes como semana a semana en Fanáticos, el clásico de la fecha para conversar, compartir, reírnos, analizar un poco de fútbol si es que nos alcanza el tiempo, así que y como siempre un gran panel con lindos invitados, de la casa, pero que siempre tienen algo que contar. Y esta vez estoy contento de que está Patricio Nazario Yáñez también con nosotros. Oye, voy a comenzar a grabar Fanáticos, ¿me podés llamar en cuánto, media hora más? Media hora. Media hora más, sí. Vale, gracias compadre. Listo, un saludo para el máster. Para Claudio. Claudio, háblale. Un gran... Claudito, no molestí al pato que está grabando ya, porfa, después. Gracias. Ya Claudio. Ya. Tenme todas las cositas para la noche. Me gustó, me gustó el look del pato. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Me gustó el look del pato a lo Emeterio de Ureta. Sí, sí, sí. Setentero, ochentero. No, 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 así como pituquito, así como... Una mezcla entre Evópolis, Emeterio y... ¿Qué más puedes decir? Son mis raíces, son lo que hacía mi papito. Bueno, bienvenido Matías. ¿Cómo estuvo tu película por Estados Unidos? Estuvo bueno. Te vimos trabajando muy bien. Lástima que el equipo hizo todo lo posible para que te devolvieran lo antes posible tú también. El equipo de la selección, digo. Increíble, increíble. Pero bueno, es lo que tocó nomás. Ni un gol siquiera, ni un gol. Los relatores estaban muertos los otros. Imagínate cómo se fueron los relatores para casa. Pero no, fue una buena experiencia. Te salió todo impeque, con Tomate, ya una relación consolidada, de mucha confianza. Lo pasamos bien. Cubrimos bien a la selección y dejando siempre... Lo bueno y lo malo, lo bueno del viaje. No hablemos de fútbol, no hablemos de fútbol. Lo bueno... La camarería que se da en estas colecturas. Sí, sí, los colegas, buena onda todo, súper bien. Lo bueno... Mira, mira qué buena esa toma. Excelente. Me gustó. Mira cómo te protegieron. Gracias. Buen compañero, qué buen compañero. No, dicen que no. ¿Estamos con problemas de micrófono? ¿Qué pasó? ¿Estamos saliendo? Sí, por supuesto. Pero si no... Esto es... No, no. Nosotros somos un medio transparente. A veces... A veces no... Sí, ahí sí. Ahí sí. Grande chupete. Chupete. Chupetón. Grande. Nuestro pitbull ahí. Profe de gimnasia también. Cualquier cosa, dos vueltas a la cancha, máster, ¿ah? Sí. El test de Cooper. El test de Cooper. Test naveta. No, lo bueno para mí, conocer... Bueno, haber estado en los partidos, conocer esos estadios espectaculares. Realmente increíble la infraestructura. Lo malo... Lástima que la cancha como la corneta, pero bueno... La última está buena. Pero es un detalle para todos. Es un detalle, claro. Es algo que... Hablaron, pero hasta por la oreja del tema de la cancha. Cuando miráis la Eurocopa te da en cuenta la... Pero la gradería extraordinaria. No, bacán. Bacán ahí. La cancha, horrible, pero... El último, el de Orlando, estaba buena la cancha. Claro, que era un estadio de fútbol. Es verdad que cero... La Copa América, cero interés para los gringos. Poco, poco interés. Pero si no suspendieron la liga. Bueno, hoy día de hecho hay como... Están jugando todos los partidos, entre medio. El Orlando City va a jugar hoy día. Oye, y tú regresaste con la actitud del 90% del medio. Ya. Que nos robaron en la Copa América. No, no, no. O tú regresaste con la actitud. Fuimos perjudicados por el arbitraje, pero el equipo no la ha sido un gol de nadie. Sí, por supuesto que esa es la sensación. O sea, esperábamos mucho más con Tomate y con todo el público, en realidad, después de los amistosos. Pero no, la verdad que la selección retrocedió muchísimo en comparación con esos partidos. Y no le dio. O sea, imagínate, irse sin anotar goles en un grupo accesible, más encima. Nos fue muy triste. Porque estábamos mega ilusionados con conseguir avanzando en la Copa y no pasó nada. ¿Qué esperabas tú? Por lo menos avanzar. Avanzar y enfrentar. Sí, por lo menos. Una semanita más para... Un cuarto. Un cuarto de final, sí. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Pura hamburguesa y papas fritas? Yo le contaba al Pato que fue... Ah, eso era lo malo. Lo malo, las distancias, Pancho, realmente un desastre todo. Un desastre. Los campos de entrenamiento por allá, el hotel por acá. Pero como a la FIFA, y en este caso para el Mundial, y a la Comeol, le importa una corneta, todo eso. Le importa un pucho, los incas. Un bledo, un rábano. Exacto. Lo único que le interesa es su negocio. Lo único que le interesa es que antes del inicio del campeonato, ¿dónde se ha visto que pasan los dirigentes de la Comeola a la cancha a saludar? Compadre, ya es mal visto esto que cuando entregan la copa, estén ahí. Estén ahí. Oye, y la última... Y ahora el inicio, con unos predicadores, con unos predicadores, compadre. Pero ayer le dieron las llaves de la ciudad al Chiquitapia, al amigo del Pato, de Miami. Las llaves de la ciudad al Chiquitapia, con las autoridades de Miami, del condado de la Florida y toda la onda. ¿Y por qué? Porque es como... Ah, inauguraron el día de la selección argentina, en Miami. ¿Dónde es la final de la Copa América? En Miami. ¿Qué más? El árbitro acaba de salir, el árbitro matonte va a arbitrar a Argentina, ahora Argentina-Ecuador, mañana. De que no ha echado el saco a nosotros. Sí, ese. Después, bueno, el cuadro, están todos los buenos por un lado, Argentina va a enfrentar a Ecuador ahora. Bueno. Pero, ¿sabes qué? Tomate estuvo con Messi, pero cara a cara, en la conferencia de prensa. ¿Y ahí? Se dieron un... No, se dio un gustito ahí, porque se dieron unos movimientos. Lo que nos falta es ponernos como algunos, algunas, y colega argentino, que hacen reel después de que se encontraron con Messi en la zona mixta y en la conferencia de prensa, y literalmente dicen, vos sabés, es un dios, pero es humano, ¿cómo te mira? Te mira como una persona normal. Increíble. ¿Por qué no se van a la punta de la...? Tú estás enojado con esta Copa América, más allá... No, me da lo mismo. Yo estoy... No, no, pero te digo que igual ha sido, o sea, lo de los arbitrajes que me preguntaban. O sea, es la... Mira... Pero todo ha sido organizado por Conmebol. Yo estoy desencantado con... Realmente... Una cosa que vengo aquilatando hace un rato, y tanto a nivel chileno como a nivel Conmebol, y también a nivel FIFA, no así en la UEFA, que la UEFA es parte de la FIFA, obviamente, pero tiene otro nivel de organización, y es más, han habido muchos conflictos con la UEFA permanentemente, y es más, generalmente, si ustedes revisan los consejos generales de la FIFA, el candidato que gana, que es el candidato FIFA, es siempre el contrario al que vota la UEFA. O si toran. Exacto. Bueno, obvio, con lo que inventó nuestro amigo el mafioso número uno, que en paz descanse, no sé si en paz, pero descansa, Joao Belanch, que es el doctor de todo esto, el padre de toda esta corrupción en la Conmebol, y en la FIFA, esta, comillas, democratización del fútbol, que es muy lindo, es muy bonito, pero al final lo que perseguía era generar poder con los votos de África, con los votos de Centroamérica, porque cada país tiene un voto, a lo mismo si es Alemania o la República Democrática del Congo. Y eso es lo que lograron, pero bueno. No, a mí lo que me tiene mal hace rato es darme cuenta que yo trabajo en una industria, la industria del fútbol, la industria del deporte, pero precisamente la del fútbol, en donde existe un absoluto desprecio por los valores del deporte, por lo que tiene que ver con el interés real por el hincha, este es un negocio de un grupo de gente en que les importa un rábano todo, o sea, y además, y te lo digo como parte de los medios de comunicación, y como los medios de comunicación han perdido peso en términos de influencia, antes por último tenían la vergüenza de que sabían que una editorial en un diario los iba a hacer bolsa, que un reportaje los iba a hacer bolsa, hoy día todo es instantáneo, hoy día todo es así, una denuncia dura lo que dura el ríe. Pero si más encima tienen un canal de televisión que es el que transmite. Entonces les da lo mismo todo. Te doy ejemplo a nivel local. Tú tienes un consejo de presidentes que le importa un rábano, cualquier cosa que opinen los medios o la gente, y todo el mundo opina, por ejemplo, de que jugadores, SIFU, técnicos, el medio periodístico, la gente, que hay que bajar el número extranjero. Ellos se encierran en Pinto Durán en un consejo de presidente, el gran cáncer del fútbol chileno, y votan agregar otro extranjero. ¿Pero qué te demuestra eso? Que les importa un pucho. A ellos lo que les importa es su negocio, el de cada club, ni siquiera piensan en la industria. Y no hay vuelta atrás, yo creo, con esto. O sea, es un modelo que más que partiendo o más que iniciándose se está consolidando, te diría yo. Y tú vas subiendo. Entonces, la crítica para Pablo Milat Permanente, por ejemplo. ¿Qué va a hacer Pablo Milat? Pablo Milat, al final, es un empleado de este consejo. Porque si se pone muy pesado, como le pasó a Moreno, sea bueno o malo, Moreno me da lo mismo, pata en el poto, compadre. Un empleado del montón. Además, bueno, después podemos evaluar las capacidades. Funcionario, te diría. Un funcionario, chao, para la casa. Y además a Milat, ¿qué es lo que le interesa realmente? ¿Le interesa la NFP o le interesa el checoso de todos los meses de la CONMEBOL? Que para tenerlo, tienes que estar dentro del comité ejecutivo. Y para ser parte de eso, tienes que ser presidente de la federación. Y por eso en Chile no se separa la federación de la NFP. Entonces, y así vamos creciendo. Y tú tienes una CONMEBOL donde tienes un presidente que es hijo, ¿ya? de uno de los dirigentes más corruptos de la historia del fútbol paraguayo y el nivel sudamericano, un tipo que negociaba los contratos con una pistola sobre la mesa. ¿Ya? Bueno, este caballero se muere, porque incluso estos caballos se mueren también, a pesar de que si fuera por ello, si se pudiera pagarían para no morirse. Se muere y nos tenemos que mamar. El minuto de silencio. Nos tenemos que mamar dos meses de minuto de silencio. Qué locura. ¿Ya? Nos tenemos que mamar en el sorteo de la CONMEBOL que es un asco. ¿Ya? Un asco. Puros viejos mafiosos. Nos tenemos que mamar un homenaje con toda la familia para el dirigente más importante y más ganador de la historia del fútbol sudamericano con un homenaje con un acto artístico y con los nietos subiendo arriba. No, increíble. Porque al final eso fue el sorteo. Sí, sí, sí. Porque al final esto es de ellos. Y después hacen el negocio de hacer otra Copa América en Estados Unidos el día, el año antes del Mundial en Estados Unidos. ¿Ya? Y además me tengo que mamar que cuando se va a hacer el partido del debut con los campeones del mundo en la cancha y todo estos gallos se meten a la cancha todos a saludar a los jugadores a ser protagonistas y me tengo que mamar no tengo nada contra las creencias cristianas evangélicas lo que sea me tengo que mamar a un predicador porque ahí hay un negocio entonces ya que metí un predicador de esa tendencia religiosa ¿por qué no metes un musulmán? ¿por qué no metes un ortodojo? Ya pues si aquí no se trata de estar contra eso entonces les importa un pucho y después los arbitrajes que son una vergüenza ese bar compadre que el bar chino el de ayer lo viste Pato que a Colombia que le tiraron la línea ¿qué me pasa? compadre que no tenía nada que ver en la jugada ¿qué me pasa? me da lo mismo Chile si además Chile no le gana a nadie compadre porque no sacamos un jugador de senta hace cuánto rato y eso ocurre por un tema estructural porque no hay inversión en las divisiones juveniles porque los técnicos de juveniles que deberían ser tipo formadores los mejor pagados quizás tienen que trabajar de Uber en la tarde porque ganan una miseria y porque además en muchos clubes les hacen contrato hasta el mes entre marzo y diciembre para no pagar el verano pero esta situación lo que digo yo esto ya se está consolidándose o sea este modelo está con todo lo que estás diciendo tú me parece a mí Pato que está como cimentando un sistema que es el que vamos a tener con un mundial de 48 equipos y todo lo que viene el modelo que le interesa a los dueños del fútbol en el mundo uno no se involucra cuando los panaderos toman decisiones cada uno se mete porque el fútbol es público uno lo domina y sabe pero uno no se mete en la estructura de las decisiones que toman entonces al final es su modelo de negocio yo no lo comparto yo creo que hay buenas instituciones hay instituciones que hacen las cosas bien y hay otras que están metidas dentro de la reglín la mafia y esto se da o sea yo no creo que con Mebol después de la salida de todos aquellos corruptos sigue siendo con Mebol yo creo que un organismo que es y llega a acuerdos entre Gallo y Medianoche es otro tipo de corrupción se va cambiando se modifica ya no es tan abierta me dais la mano y te paso mil dólares no hay otro tipo de corrupción que hoy lo leía que no se da en esta cuestión que es visible sino que se dan decisiones viajan en una cuestión que yo no puedo creer que un tipo que está metido reciba 100 mil dólares mensuales viajan viajan en primera viajan con la familia viven en un country los mejores hoteles en cada uno estos eventos con unos viáticos extraordinarios no pagan un peso por nada entonces Milat y compañía los de la otra federación es que le importa que los critiquen ese es el precio mira estos pelotudos de los periodistas en este caso me tienen que criticar y además me tengo que comer algunas cosas en redes sociales pero compadre recibo un buen turro de dólares todos los meses soy fanático del fútbol porque lo son lo aman así como nosotros viajo gratis por todo el mundo estoy en las mejores ubicaciones del estadio me consigo camisetas de mis ídolos que se las regalan a mis nietos a mi hijo a mi hijo se sacan fotos con la copa así es compadre le entregaron me acabas de contar le entregaron la llave de la ciudad a chiquitapia en miami paren el oye y fuimos a un evento quien organiza los amistosos de la selección argentina que va a tener 60 aquí a los próximos dos mundiales porque no juega clasificatoria una productora argentina quien es uno de los dueños de la productora quien pongo no se chiquitapia chiquitapia y tu crees que en argentina no se obvio que saben pero es que da lo mismo lo saco campeones del mundo pero si esto es así es una mafia asquerosa pero en la época de cuando el pato jugaba y pasaban cosas terribles peores incluso mucho peores porque ahí si que ya el la influencia en los partidos la designación de árbitros los errores pasaban cosas que a esta altura hablo solo de Chile por último compadre yo nací me crié quizás esperamos mucho de una organización los torneos nacionales atractivos con equipos de provincias trayendo su como se llama seleccionados sudamericanos con una industria potente buenos extranjeros exacto o sea por último buenos campeonatos hoy día es un asco lo que le están haciendo al Audax italiano yo estudié en la escuela tengo amigos colonia italiana que van al estadio desde segunda división le quitaron hasta el nombre el Audax se llama ahora no es Audax italiano Audax le cambiaron el logo juegan con otro color no le ganan a nadie despiden un técnico porque le fue mal zombificado equipo zombificado despiden a un técnico el Pancho Rued no tengo nada contra el Pancho Rued lo echan porque le fue mal y después a los seis meses vuelve de nuevo después de que tuvieron un técnico que estaba haciendo la práctica acá que después se va a la calera y son los mismos representantes y nadie dice nada entonces claro que hay equipos que intentan hacer bien las cosas ¿ya? pero son la minoría mira me tocó hablando de Pablo Milad también que no había tenido muchas posibilidades de verlo ahí en persona ¿con él? claro y siempre bueno a mí me generan sus declaraciones siempre ahí dice cosas increíbles ¿no le he visto una nota? ya hemos años pero él no da nota mano a mano salvo con no si tiene ahí donde no corra peligro exactamente tiene algunos ahí algunos aguachados estaba nos invitaron a un hotel aguachadito nos invitaron a un hotel ahí en Fort Worth donde estaba la selección cerquita donde estaba la selección a la presentación de un nuevo auspiciador para la selección se portaron súper bien nos regalaron camiseta una rica comida el auspiciador feliz con la campaña de la roja imagínate eso mismo estábamos pensando pero fue al principio por lo menos antes del partido cuando había ilusión y entonces estaban los ejecutivos los altos ejecutivos de esta empresa y estaba Pablo Milat ahí dando qué sé yo la conferencia presentando pero un discurso que generó a mí una incomodidad de lo que yo estaba escuchando y de los presentes también de estos empresarios que yo no sé lo que habrán estado pensando Pablo Milat poniéndose a llorar acerca de los periodistas que ensuciaban su trabajo pero de primera fue tan tan extraño porque insistió tres veces durante la presentación donde él debería ver que se llevaba agasajado ahí a los a los auspiciadores se puso a criticar el periodismo con un tono es que nosotros lastimero no pero es increíble yo dije no este no hay como darle bueno él es político y te las devuelve todas de revés no lo puedes apretar y después claro con la pregunta que le hizo el colega ahí de canal 13 también que fue polémica lo último del tema de la conmebol que estábamos hablando me parece que él contesta bien cuando dice que quiere usted eso se refiere a cuchufleta corrupción esa es una cosa pero después le dice usted está mezclando cuestiones por el tema del mundial cuando lo humillaron públicamente cuando se enteró por la prensa literal y ya sabía todo el mundo que Chile no iba a ser sede del mundial del 2030 cuando él llevó a la ministra del deporte en ese momento a hacer el ridículo a la ceremonia en Uruguay en el centenario y él le dice que usted está mezclando las cosas no estamos mezclando las cosas compadre este es un hito más de lo que ha sido la demostración de nula influencia de nulo respeto de la conmebol hacia el fútbol chileno yo te digo eso a lo que iba para cerrar ya estos descargos que me parece válido también hacerlo y que quede aquí en Fanáticos me parece a mí o lo veo difícil que con un dirigente así podamos salir de esta situación futbolística dirigencial y organizativa puede llegar el pelelo dirigente de la NFP que no va a llegar y el consejo no le va a permitir hacer nada porque esa es la mafia va a ser de la misma cuerda la mayoría hemos tenido otros presidentes de la NFP que han demostrado por lo menos por lo menos en algún problema en algún conflicto o en alguna crisis del fútbol hablar por último con un discurso convincente efectivo y no don Pablo Milad ni siquiera reconoce sale con cada cosa impresionante de verdad don Pablo Milad ni siquiera reconoce que hay una crisis que el fútbol chileno está en una crisis no ah empezó a a decir que por el tema de la parca se acuerdan que apareció en el día con una parca con un parche entonces le dio le dio con eso en esta ceremonia ¿y cómo explicó eso impresentable? dijo que no que ustedes que se yo el periodismo se enfoca en esos detalles me molestaron mucho por el tema de la parca y lo que hay que hacer en este momento es creer en la selección y ya no no una cuestión y se alargaba y se alargaba y los ejecutivos al lado ahí ¿por qué tenés que ponerte ropa mirando a el internet mundo ¿por qué tenés que ponerte ropa a la selección? anda con tu ropa si eres dirigente ¿por qué tenés que no tenés una parca no tenés una abrigo son detalles que uno dice oye pero ¿cómo te fijas en esas cosas? son detalles que se van sumando sumando y dan mucho para pensar oye saludamos a nuestros queridos auspiciadores por favor porque son los que hacen posible esto de fanáticos que es el programa que la está rompiendo en YouTube la gente veía el micrófono de Agricultura Pato Pancho allá en Estados Unidos se acercaba nos mandaban saludos nos trasladaron nos invitaron a un bebé mucho mucho cariño de verdad como también lo hacen nuestros auspiciadores con nosotros juega y diviértete en Cool Bet el mejor sitio de apuestas deportivas póker y casino online disfruta de las mejores cuotas promociones y entretención en la plataforma más transparente y segura del mercado juega con responsabilidad juega en Cool Bet orgullosos auspiciadores de Colo Colo y también junto a nosotros Mazda por supuesto que máquinas que tiene Mazda descubre el modelo que estás buscando y disfruta la conducción cualquiera sea tu camino con Mazda BT50 el CX-5 que está precioso el CX-30 o el Mazda 3 Sport además del Mazda 3 Sedan que también está impecable cada uno con lo mejor en tecnología diseño y seguridad para ti creados por artesanos japoneses elige el tuyo en Mazda.cl queridas amigas queridos amigos interrumpimos brevemente este diálogo con Pancho y con Cristian Camaño para darles una buena una buenísima noticia acá en Fanaticos el clásico de la fecha porque tenemos nuevo auspiciador y se trata de Mazda y Mazda tiene una invitación para ustedes a que descubran el modelo que están buscando y disfruten la conducción sea cual sea tu camino por ejemplo con los grandes modelos con Mazda BT50 el Mazda CX-5 que está notable el CX-30 que está tremendo y el Mazda 3 Sports o Mazda 3 Sedan que es el que me gusta a mí cada uno con lo mejor en tecnología diseño y por supuesto seguridad para ti creados por artesanos japoneses elige el tuyo en Mazda.cl seguimos con Fanaticos el clásico de la fecha hoy primer día que no tenemos nada en el calendario Pato ya primera vez que no hay ni Eurocopa ni que bueno un descanso ni Copa América viene bien un descanso viene bien les voy a contar algo triste yo tengo una que mucha gente la tiene obviamente una aplicación que tiene que ver con que me muestran que me muestran los partidos nunca he usado eso yo tampoco no alcancé a llegar a las aplicaciones de citas yo no alcancé a llegar cuando volví al mercado no me gusta eso pero respeto cuando volviste al mercado habían ya existían porque yo zapateo en la misma fonda hace ya no sé 13 años y cuando yo antes zapateaba en otras fondas no existía quizás que hubiese sido y tengo muchos amigos que han formado familias habiéndose conocido en Tinder todas esas cuestiones así que no tengo nada pero a mi nunca me gustó mira yo tengo una aplicación para los partidos una aplicación que te da toda la información de todos los partidos del mundo esta se llama Flash Corp ya bueno y resulta que por ejemplo yo ponía el día domingo y tú vas marcando tus competiciones favoritas entonces aquí no se va a ver pero te muestro acá ¿qué posiste? fútbol chileno Copa Chile tu favorita entonces el domingo tengo Brasil y Grado sería no pues tengo fútbol chileno fútbol sudamericano fútbol internacional no tengo la liga de Tukmutu que está y la podría poner como favorito entonces me ofrece la cartelera y mis competiciones favoritas entonces por ejemplo ¿y qué hay en la cartelera? Brasil, Grado, Copa Chile, Eurocopa, Copa América el domingo lunes Brasil, Grado, Copa Chile, Eurocopa, Copa América y ahí uno se mete a cada torneo y salen los partidos no, pero eso es brillante bueno, martes espérate Eurocopa y Copa América todo extraordinario y hoy día en la mañana cuando me desperté miércoles viste tu cartelera hice cartelera y me apareció ¿qué hago? solo Copa Chile o sea ya una situación de vacío ah, hoy día juega la Udeconse espérate espérate y abrí con una de esas juegas hay un buen partido y me tocó la Udeconse contra Linares hoy día ojo pasamos de dos semanas de Eurocopa y Copa América hoy día solo con buenas canchas mejores canchas así que ha sido un día complejo ha sido bueno porque Wimbledon también está ahí en todo su jugo de águiló sí, ganó ganó se reanudó el partido que se haya suspendido por falta de luz así que por lo menos un apelado ese que celebró la suspensión pero cómo un tatita así oye ¿qué pasó? no, es que cuando se suspendió el partido como quiso me despierto en la mañana y lo pongo en vivo no alcanzo a ver lo que dura cuatro horas pero veo cerrado me entrando y viste todo y después la noche veo los resumes en Claro TV colombiano pero extraordinario en YouTube ¿no? no, en YouTube en los Juegos Olímpicos exactamente extraordinario es mexicano mexicano el Tour de Francia está maravilloso Pogachar ayer atacó compadre hubo un accidente o no en una bifurcación hoy día no he visto nada ah ya no veía ahí en las redes spoiler spoiler veo la noche el resumen si tú tuvieses que decidirte a Camaño siempre le hacíamos esta pregunta por ejemplo ayer Colombia-Brasil sí a la misma hora sí o ¿quién jugó ayer? Austria con Colombia-Brasil ¿ah? Colombia-Brasil sí o sí pero si me hacen elegir Alemania-España Colombia-Brasil de fase grupo elijo Alemania-España y si me pasa con Copa América siempre vería salvo que esté metido jamás que algún equipo con Neteli y me pasa con Copa Libertadores y Champions si me ponía un buen partido Copa Libertadores yo voy por la Champions y por la Europa a mí me gusta la dinámica de lo impensado a mí me gusta por ejemplo ayer igual hubo dinámica de lo impensado cuando en el en el Turquía ultrapartidazo si no es tremendo con lluvia ¿sabes qué le pasa? mira yo reconozco porque hay colegas que se que se ufanan de que por ejemplo si hay un partido de Champions y a la misma hora juega bueno que es a la misma hora porque como son unos genios acá en Chile juega palestino contra la UE no en la cisterna y van en la cisterna la raja compadre te felicito pero ¿sabes qué lo que me pasa a mí? pero no pretendas decir de que eso es mejor que lo otro exacto di que a ti te gusta más eso pero ¿sabes qué me pasa a mí? y lo reconozco es que a ver jugué en ligas 35 y soy fanático del fútbol consumo todo el fútbol pero yo entiendo el fútbol como un espectáculo y para mí el espectáculo va mucho más allá de lo que pasa entre 11 contra 11 el espectáculo es cómo está el estadio cómo es la organización cómo son las canchas pero en Argentina y Brasil el espectáculo es maravilloso en estos tiempos espectacular bueno ya pero que ese no es el fútbol sudamericano esa no es la Copa América el otro día jugó Ecuador con no sé quién estaba vacío el estadio compadre en una Copa América ¿qué estadio está vacío en la Eurocopa? ahora eso no es culpa de la gente obviamente es culpa de la Conmebol que hace estos torneos en países que no son futbolizados y no solamente eso son países muy complejos para viajar imagínate hay sedes en esta Copa América que a nosotros nos tocaron tres sedes en ciudades relativamente grandes con aeropuertos que se yo para varias combinaciones pero a los peruanos les tocó jugar en Kansas City una ciudad perdida ahí donde de verdad no pasa nada el hincha tiene una capacidad el hincha chileno también lo vi olvídate pato como llegaban ahí a Dallas al estadio con niños chicos con familia después de unos traslados una cosa que realmente jamás como lo decías tú pensaron en el hincha en la conectividad tú crees que en el aeropuerto algún stand bienvenido Copa América No, muchos de acá muchísimos en Guadalando la mayoría eran de Estados Unidos de Miami y de Florida que hay muchos chilenos y la mayoría llenaron el estadio pero en Dallas en Nueva York habían chilenos que decían yo no sé de verdad nosotros que íbamos relativamente armados como prensa con nuestros hoteles y todo habían familias chilenas que les cambiaban llegaban a donde entrenaba la selección después estaban en el estadio muertos de calor ninguna agüita ningún stand vayan por acá una fan fest donde o sea nada la Conmebol como dices tú organizó la copa agarró un par de estadios ¿Tiene que contaste que la gente tampoco miraba la Eurocopa que te pasó en un bar que tenía puro béisbol puro béisbol en Atlanta tenían la pantalla gigante compadre tienen todo el derecho a que les guste otro tipo de deportes tienen la industria deportiva más grande del mundo que es todo la NBA los gringos no tienen nada que ver si los gringos ellos viven su vida y no se enteraron nunca el tema es la Conmebol pero la FIFA el mundial para allá el mundial de Estados Unidos compadre perdón el mundial de Norteamérica de Norteamérica México Estados Unidos Canadá tres partidos en Canadá cuatro en México 89 pero imagínate te puede tocar jugar en Los Ángeles o en Nueva Jersey o sea son ocho horas de vuelo siete horas imagínate el mundial del 2003 le dan la sede inaugural ya merecí Uruguay el centenario clasificado al mundial automáticamente pero iba a tener igual Argentina otra clasificación por eso es tan importante lo de los amistosos en Argentina quien los produce y quien se mete la plata al bolsillo amistosos millonarios porque Argentina no va a tener partidos oficiales de clasificatorias en dos clasificatorias consecutivas solo juega amistosos entonces es impresentable ¿qué va a pasar con Argentina en esta Copa América? compadre si no sale campeón si es campeón Uruguay Uruguay tampoco va a participar ¿en qué? en esa eliminatoria no po la del 2030 no y si es campeón Brasil ah pero ya el campeón juega hay dos menos no hay tres menos hay tres menos a Paraguay porque por último a Paraguay ahí vamos al mundial Paraguay el que se la hizo a Chile entonces clasificamos para ese mundial ya vamos a haber vivido el de 48 y de qué nacionalidad el presidente de la Conmebol Paraguayo y Milad siguen ese comité ejecutivo porque mira Uruguay Argentina por último Argentina la tradición campeón del mundo se merece todo en el fútbol Uruguay ahí fue el centenario del mundial y Paraguay pero ¿qué tiene que ver Paraguay? la Conmebol y te cuento hace cuánto que no clasifica Paraguay un mundial desde el 2010 y al del 2030 ya están asegurados por un partido que le metieron la cuchufleta y Milad sigue en ese pero nosotros tenemos mundial juvenil ok que fue que fue tenemos el mundial juvenil escúchame el mundial juvenil para la realidad del fútbol chileno es positivo ya no es fecha FIFA así que no vienen las principales no importa pero ese fue el consuelo que se le dio la FIFA la Conmebol compadre es que la frase que quiero decir no la voy a decir pero enterita y sigue sentado sacándose fotos compadre y recibiendo el checoso mira somos muy críticos con Milad y Milad todo esto les llega la gente cree porque tienen unas empresas que le hacen los recortes y le hacen unos informes y saben así oye el desgraciado de Sagredo dijo tal cosa el desgraciado de Matías Fuenzalía y así de todos los medios compadre díganle esto también es que me saco el sombrero me saco el sombrero si da una demostración de dignidad y renuncia al comité ejecutivo y a la Conmebol porque eso es una demostración sería de que compadre yo estoy acá más allá que por las lucas más allá que por los viáticos para servir y no para servirme exacto para servir y no para servirme pero veamos si lo hace y con esto llegamos al final Patricio gracias por estar un placer se van a hablar al programa buenos descargos de Francisco José Sagredo había que dejarlo acá grabado así que usted también puede comentar y nosotros nos vemos la próxima semana en Fanáticos el clásico de la fecha acá estamos de vuelta vamos a invitar a Tomate también que grande llegó Pini vamos a invitar a Tomate para que nos cuente tuvimos algunos encontrones ahí hubo alguna pero si siempre en los viajes hay alguna tensión no pero no es ya muy pero ninguna pero si siempre cuenta es divertido para la próxima semana te parece ya porque nos tenemos que ir Fanáticos el clásico de la fecha y si hago una apuesta casas de apuestas casas de apuestas casas de apuestas seguras ¿Culvet? sí Culvet elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado juega tranquilo y únete a nuestra comunidad Culvet ¿eh? juguemos este precio no es de mayorista un pastas carosi dos por mil seiscientos cincuenta pesos bebidas seleccionadas dos mil trescientos noventa pesos cada una Unimac el supermercado de todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!